Bien, me presento, soy Jesús. Aunque algunas y algunos de ustedes se vuelvan nazis, que ya lo último por ver, pero bueno, aunque se vuelvan nazis, algunas y algunos de ustedes, decirles que la Tierra va a ser ejecutada. De acuerdo, he elegido el sábado 1 de agosto a las 8 con ustedes. Si no están ustedes, no sé si precipitarme e irme antes, pero yo espero hasta el sábado 1 de agosto con ustedes a las 8 de la tarde, perdón, sábado 1 de agosto, 8 de la tarde en la ermita Colmenarejo. Sábado 1 de agosto, 8 de la tarde en la ermita Colmenarejo. Muchos y muchos de ustedes se están volviendo nazis, porque se vuelven del bando contrario. Pues me da igual que se vuelvan nazis o lo que les salga de los cojones. La Tierra va a ser ejecutada, de acuerdo. Y no vamos a tener ni piedad ni compasión de nada ni de nadie. Tan solo tendremos piedad de las elegidas y elegidos el sábado, vuelvo a decir, 1 de agosto a las 8 de la tarde en la ermita Colmenarejo. He visto una emergencia, unas luces dadas con la emergencia, eso es que hay emergencia. Para eso vengo a publicar. Puede ser todo muy manipulado y que ustedes no vuelvan a estar el sábado 1 de agosto a las 8 en la ermita Colmenarejo. Pero es de vital importancia que el sábado 1 de agosto estén a las 8 de la tarde en la ermita Colmenarejo. Donde contestaré a sus dudas y a sus preguntas. Y después a continuación, lo más probable que partamos el mismo día 1 de agosto. Por eso es necesario que tenga que llevar la gafa de sol, chaleco reflectante, equipaje, puesta en la mochila y linterna de led lo más potentes que puedan. De acuerdo. Creo que me he expresado clara y correctamente. Sábado, día 1 de agosto a las 8 de la tarde en la ermita Colmenarejo. Muchas gracias. Se despide Jesús. Capitán Jesús. Gracias. Gracias.